No me puedo juzgar a mi niño, yo no puedo decir lo que tengo, lo que soy, no me puedo definir. Piensa en la obra y no en el fruto de la obra, y cada acción que haces hazla como un sacrificio hacia lo divino, y siempre trabaja pensando que tienes un Dios interior, entonces uno suelta las cosas porque uno sabe que tiene una joya interior, si estamos aquí es para algo, no nacimos por azar, no sabemos para qué servimos, pero servimos. ¿Cuál es el sentido de la vida? Preguntar por el sentido de la vida es una pregunta intelectual, la vida no tiene sentido, pero hay que vivirla. Si estamos en el universo, todo lo que hay está aquí, en este instante, si hay cielo está aquí, si hay paraíso está aquí, estamos en plena mutación humana. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios no está aquí, no está en ninguna parte. Ya no podemos seguir así. Renacer es renacer igual. Resurrección es salir como Cristo, bajó a la tumba y surgió como un ser de luz, es nacer hacia una mutación. Somos mutantes, estamos mutando. A veces he pensado coger un micrófono e irme por las calles y preguntarle a la gente por el sentido de la vida. ¿Qué cosas escucharía? No queremos tu mordida al morirnos, ni saber que nacimos para abonar con nuestras misericordias.